Sí, por supuesto que estamos sorprendidos, consternados de la decisión de la UNTER de no iniciar las clases y decretar un paro de 48 horas después de haber trabajado en paritarias, de haberles acercado una propuesta que supera la propuesta que dio el gobierno nacional y supera la propuesta que aceptó CETER a nivel nacional. Con lo cual, realmente es lamentable la postura de UNTER de dejar a los chicos, a miles de reuniones y reuniones, sin clases, sin la posibilidad de ir a la escuela, a miles de padres preocupados que hace un año que no pueden mandar a los chicos a la escuela y que hoy otra vez tengan que sufrir el flagelo de tener las escuelas cerradas injustificadamente. Evidentemente, hay una falta de sensibilidad, una falta de empatío por parte del gremio, de entender lo que está pasando, de entender que estamos en una pandemia, de entender que los salarios de docentes están en el segundo puesto a nivel nacional, de entender que en esta provincia, cuando este proyecto político arrancó en el 2012, estaba en el puesto número 22, Alberto Bretilek lo llevó al puesto número cuarto y Aravera Carreras los puso en el puesto número 2 el año pasado, cuando decidió darles un aumento en el medio de una pandemia, en el medio de una crisis, pero valorando el esfuerzo que estaban haciendo los docentes en trabajar desde la no presencialidad. Entonces, después de todo ese contexto, haciendo un ofrecimiento mejor que el ofrecimiento nacional, la verdad que uno no logra entender cómo llegan a la situación de dejar a los chicos sin clases, y como yo recién charlábamos fuera de aire, una cosa es discutir salarios, discutir la inflación, discutir las posibilidades de pago, otra cosa es usar a los chicos como rehenes para poder mejorar una propuesta salarial que hoy los está poniendo en un lugar de privilegio frente al resto de las provincias.